Hoy el show de Cristina en una edición súper especial está presentando las 25 bellezas de 1998 de People en Español. Continuamos con una de las actrices de telenovelas hispanas más famosas del mundo, ya que donde quiera que vaya causa sensación. Me refiero por supuesto a Thalía, que con sus exitosas Marías y su amor a la mexicana es querida hasta en el Asia. Siempre he creído que la mirada refleja muchas cosas de ti y te puede ayudar a conseguir muchas otras cosas. Creo que ese sería mi mayor atributo. Si nos ponemos a hablar de atributos, yo creo que muchos dirían que a esta chica le sobran. Sin duda alguna, esa mirada de niña inocente pero sexy la ha ayudado a llegar muy lejos. Y si añadimos una figura espectacular, es fácil entender cómo es que esta mexicana se ha convertido en una belleza explosiva. Ahora bien, ¿qué es o qué hace esta chica para mantenerse tan linda? Tengo varios secretos de belleza. Uno de ellos es tomar mucha agua. Otro es ponerme muchos tratamientos en el cabello. Mucha gente dice que mi cabello son postizos o cosas así, pelucas y eso, y no para nada es mi cabello. Y trato de cuidarlo mucho. Por otro lado, siempre me pongo crema, siempre me despinto. A la hora que llegue, de donde llegue, me desmaquillo. Yo creo que esos son pequeños secretos que hacen que dures muchos años joven. Y cuando está frente a los lentes de los fotógrafos, no hay duda que esta mujer sabe sacarle el mejor provecho a su cuerpo. No me cambiaría nada. Me encanta como soy, me gusto mucho, me caigo muy bien. Me encantan mis pequitas. No te lo cambiaría. No me lo cambiaría. Mucha gente me ha querido tapar con correctores mis pecas para sesiones de fotos o para videos. Y a mí no me gusta, a mí no me dejo. En estos momentos, Thalía se encuentra leyendo varios libretos para escoger su próxima telenovela, que está programada para grabarse a finales de este año. Te deseamos suerte, Thalía.